El tránsito con su burro ya viene Pedro Lo acompaña a los soles por esos cerros Lleva peleando a la vida poquito a poco Pero San Agasteño destino trunco Nunca hablaba Pedro de su tristeza Aguantando la carga de su pobreza Aguantando la carga de su pobreza Regonando por las calles día tras día Con las alborjas de cuero va su alegría Cuántos pedros tiene el tiempo mi vida Cuántos Los siglos lo agarran fuerte pa' no largarlo Nunca hablaba Pedro de su tristeza Aguantando la carga de su pobreza Aguantando la carga de su pobreza Aguantando la carga de su pobreza Gracias.